Luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenazara con cortar las ayudas para armamento ofensivo si Israel comete una operación militar a gran escala en Rafah, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró, Si tenemos que estar solos, lo estaremos, dijo. En la guerra de independencia hace 76 años, éramos pocos contra muchos, no teníamos armas. Había un embargo de armas a Israel, pero con la grandeza del espíritu, la valentía y la unidad entre nosotros ganamos. Agregó, pese a que no se trató de una respuesta directa, el mensaje se da tras las declaraciones del miércoles de Biden, quien en una entrevista a CNN, aseveró que si las tropas israelíes invadían Rafah, Estados Unidos dejará de enviar armamento ofensivo como artillería y bombas para casas, aunque continuará suministrando material defensivo para el sistema antimisiles Cúpula de Hierro, en línea con su compromiso con la defensa de Israel. El lunes, Israel comenzó la operación en cruce fronterizo de Rafah, aunque insiste en que se trata de redadas selectivas en la parte este de esa ciudad. Un portavoz militar indicó que desde ese día, Israel ha eliminado unos 50 terroristas y que se han hallado unas 10 bocas de túneles, además de que ya han huido de la ciudad unas 150.000 personas, aunque no tienen lugar seguro a dónde ir. Aléjate de las fake news y mantente informado. Suscríbete a nuestro canal.